Desde 1895, Venecia es la capital de las Bienales del Mundo, el referente obligado. Y en este año que transcurre 2021, se celebró la decimoséctima Bienal de Arquitectura de Venecia. Y la República Dominicana, lo digo con orgullo, tuvo el honor de participar de una manera muy digna con la instalación Conexión, que fue instalada en la Iglesia Anglicana de San Giorgio de Venecia. Para mí fue gratificante ser colaborador en ese proyecto, que fue una concepción de Lidia León y un trabajo de muchos profesionales jóvenes que lo apoyaron. De hecho, todavía recuerdo aquellos conversatorios, en específico uno, que se hizo en la misma iglesia donde había mucho público, territorio en femenino, donde me sentí orgulloso de ver que muchas de mis alumnas ahora son excelentes profesionales y excelentes comunicadoras, hasta me hizo entender que la existencia humana se parece mucho a una carrera de relevo. En ese contexto, quiero felicitar de todo corazón a Lidia por ese trabajo excelente hecho con el tabaco dominicano que ocupó las dos paredes completas de la iglesia. La impresión que recibí fue algo extraordinario cuando entré, porque esta obra, a la que la luz acaricia y nos saca muchos tonos de ocres, de color tierra, de color del tabaco, es una obra que conecta al ser humano con la tierra. Y desde que entré, vi que esa obra era tan táctil, que me dio mucho deseo de tocarla. Es un trabajo maravilloso lo que se hizo con Conexión. Felicitar a la Asociación Cultural Rosam, en la persona de su curadora Roberta Semeraro, y su co-curadora Iris Peinado. Felicitar la lucidez del curador de la Bienal, Hashim Sarkis, que antes de la pandemia lanzó una frase conceptual, que fue definitivamente escatológica, casi profética, ¿cómo viviremos juntos? Yo creo que este ha sido un gran evento y para mí una tremenda experiencia. Haber también visitado el Arsenal y ver los pabellones de tantos países. Y recordando ahora muchas virtudes del país, de este país pródigo y fecundo, de que hablamos allá en Venecia ante personas que no habían visitado, y hablamos del Mar Caribe, hablamos de cómo la luz cuando besa el mar lo convierte en plata, hablamos hasta de sitios como Zahoma, de sitios paradisíacos, de Cabrera, de todo lo que era nuestro país que está tan bien conectado, quiero terminar sencillamente diciendo que viva la República Dominicana.